Esta primera instancia de mi visita es justamente como para comenzar a darle forma, también para yo compartir mis experiencias con Fernando y acá en la universidad y pensando en este gran evento que la red latinoamericana piensa hacer, por supuesto desde aquí, digamos, motorizada y liderada por la Universidad de Río Cuarto. Justamente, profesora, ¿qué experiencias nos va a compartir? ¿Qué líneas de trabajo aborda usted? Sí, bueno, el doctorado que yo estoy culminando es en Ciencias Sociales y yo soy profesora de Educación Física, por lo tanto hay una proyección, digamos, de lo que se está haciendo en vinculación con las Ciencias Sociales que cada vez es más transversal a otras disciplinas, porque obviamente tiene que ver con lo comunitario, con lo antropológico, lo social, la historia de los pueblos y la educación física está permeada de todo eso. Entonces, vengo a compartir ese trabajo y porque como migrante, que estoy en Chile, hice un magíster en Chile en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social. Ahí hice un levantamiento de información vinculado, o sea para la tesis, que está vinculado con el acceso a la educación superior, las posibilidades de formación de profesionales y de profesorados desde una mirada migratoria, es decir, no solo la cantidad de migrantes que nos conseguimos en las diferentes escuelas, sino también cómo estos migrantes que se quieren formar pueden hacerlo en los países donde se están insertando. Por ende, una de las líneas que vengo a mostrar, o no de las líneas, de los trabajos que vengo a mostrar, tiene que ver con el trabajo migratorio y el proceso migratorio en la educación chilena. Por último, profesora, mañana va a compartir un encuentro con estudiantes, ¿qué va a trabajar? ¿Va a haber una parte más lúdica, más práctica? Sí, bueno, eso como lo más esencial de mi ser, que vengo a entregarles, a compartir. Yo creo que vengo yo a llenarme de ellos más que entregarles a ellos, porque siempre en la formación inicial docente, el trabajo lúdico, el trabajo del contacto, de lo que hacemos, tanto para los profesores como para ellos, es nutrirse. Entonces, yo vengo a, primero, hablarles a ellos de lo que hacemos en las prácticas profesionales. Yo soy profesora de práctica también allá, y constantemente estoy visitando colegios y veo todo lo que está pasando en la realidad de los colegios en este momento, pospandemia, lo de la migración. Le decía a Fernando, inclusive, esta mirada que vemos ahora, más niños incluidos en la educación convencional, que son de repente el espectro autista, niños con algunas necesidades educativas especiales que están en las escuelas y que los chicos se tienen que preparar para todas estas nuevas realidades. Gracias. 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 Gracias.